Buenas, buenas, buenas. Hola Meche, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo nuestro maravilloso público, nuestra querida gente que nos sigue día a día por nuestro Instagram y por supuesto por nuestro canal de YouTube, Mi Miluna Cien. Exactamente, en el día de hoy Meche quiero decorar una virgen de yeso, pero la voy a decorar no con pedacitos de servilleta, voy a ir colocando la servilleta completa y además tengo otro material que es excelente como lo es el papel de arroz, o sea tenemos muchas, muchas alternativas que sé que les va a gustar para realizar el proyecto. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, primero una virgen de yeso, el tamaño ustedes lo deciden, yo aquí tengo virgenes de yeso de 45 centímetros, también hay las de 30 centímetros que son como que las que más busca el público y también se consiguen más pequeñas de 20 centímetros, Meche. Entonces, van a necesitar la imagen religiosa que sea en yeso, hay personas que de repente me preguntan en otro tipo de material, en otro tipo de material les va a salir muy costosa, entonces es mejor que la trabajen en yeso, ustedes la ponen muy linda y al decorarla le van a poder colocar también el precio de repente, el precio que ustedes quieran, porque en realidad esto es un trabajo no tanto del costo de inversión, sino es la creatividad, lo que ustedes van a cobrar y por supuesto con lo que les detalle para que se les vea muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, una vez tenemos la virgen de yeso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle pintura. Yo les recomiendo, aquí yo ya empecé a adelantar mi trabajo, les voy a mostrar y fui colocando pinturita, ¿ok? Entonces, mira Meche, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, podemos comenzar colocando pintura blanca, ¿ok? En la parte del manto de la virgen para luego colocar o trabajar nosotros con todo lo que es la servilleta. Entonces, tengo aquí mi pintura blanca, ¿ok? No se preocupen si de repente se me corre un poquito, no hay ningún problema, todo es cuestión de tiempo y de ir arreglando las cosas poco a poco. Entonces colocamos la pinturita blanca y vamos extendiéndola. Hay personas que me preguntan de repente que si la pieza se debe lijar. Yo les digo, a no ser que tenga una imperfección bastante fuerte, líjenla, pero si no, no hay necesidad de que ustedes vayan lijando la pieza, ¿ok? Simplemente le van a colocar su pintura blanca para que cuando nosotros peguemos la servilleta, pues como que se vea el color más afianzadito. ¿Ok? Aquí vamos colocándole por todos los huequitos, vamos colocando la pinturita blanca. Yo la voy a mover, ¿ok? Y igualito vamos haciendo por acá, pintura blanca. En la parte de arriba, ustedes ven que en el vestido, en el manto de la virgen, yo empecé a colocarle un poquito de tonalidad azulita. O sea, trabajé con un azul claro, un azul más oscurito. Le fui dando como si fuera un acuarelado. Ustedes creen, ustedes vayan haciéndolo. Pueden colocar el color fijo o pueden colocarle matices. Todo depende de cómo lo vayan a realizar, ¿ok? Aquí seguimos colocándole nuestra pintura blanca, eso sí. Yo lo estoy colocando con un pincel de cerdas o aves y un pincel que sea pequeño para que me corra muchísimo mejor. ¿Ok? Aquí vamos y, por supuesto, vamos a levantarla un poquito, mecha, para yo irla trabajando en la parte de atrás. ¿Ok? Y aquí vamos, voy a voltearla para que nuestros amigos puedan ver lo que yo estoy haciendo. Como ustedes podrán notar, en algunos lados ya tiene puesto un pedazo de servilleta. Eso lo hice yo para ir adelantando mi trabajo y que, por supuesto, ustedes vieran cómo nos va a ir quedando. Se van a enamorar porque la técnica es muy sencilla, es bonita y, por supuesto, una técnica que en un momentico ustedes la hacen. Acá nos pregunta Patti, hola, Patti, ¿cómo estás? Dice, hola, profe, ¿no se le da ninguna base? Yo le estoy colocando base blanca, mi amiga, color blanco al comienzo le estamos colocando, ¿ok? Hola, Sixta, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luz, Luz Estela. Se están colocando, qué bellas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ok, aquí estamos colocándole una base blanca, mis amigas. Ok, ¿por qué más que todo esa base blanca en todo lo que es el vestido de la Virgen? Porque nosotros vamos a pegar una servilleta o vamos a pegar lo que ustedes tengan en su mano, que sea, puede ser papel de arroz, también les queda precioso. Hola, Lena, hola, Lely. Con todo lo que ustedes tengan a la mano. Bueno, recuerden que la parte donde yo estoy colocando, donde está el manto, yo estoy colocando un poquito de pintura azul y, por supuesto, dándole como una especie de acuarela a mi proyecto, ¿ok? Aquí lo vamos moviendo y seguimos trabajando. Sí, sí, primero colocan una base y está colocando una base color blanca. El envase, Mimi, si puedes, me prestas el envase para mostrárselo. Ok, aquí está. Un abrazo para Mimi, para ti, Meche, gracias. Un abrazo. Miren, esta es la pintura que estamos utilizando, pinturas al frío. Sí, pintura, pintura de la de cerámica, pintura al frío, color blanco. Ese es el primer paso para nosotros comenzar a trabajar. Hay un detalle muy importante y se lo digo a mis amigas, que de repente se ponen creativas y se les puede ocurrir colocarle color, pintar el rostro de la virgen. Si ustedes no pintan ojo, no tienen buenos ojitos para pintar, déjenla quieta, déjenla en blanco que igualito se les va a ver muy, muy bonito, ¿ok? Entonces, después de que ustedes colocan la pintura color blanco, donde vamos a colocar la servilleta, ustedes no tienen que colocar absolutamente nada. En la parte del manto, como tal vez yo ahí no vaya a colocar servilleta, yo todavía no sé ni cómo va a quedar la virgen. Entonces, en la parte del manto, yo le coloqué un poquito de pintura azulita, un poquito de pintura blanca, todo de acuerdo a la combinación de la servilleta que yo escogí. En este caso, yo escogí una servilleta color azul. Fíjense la servilleta que yo tengo, ¿verdad? Es una servilleta bien bonita y con esta servilleta yo voy a decorar la virgen. Yo tengo aquí otros materiales con los cuales vamos a ir trabajando o que yo les sugiero para que ustedes trabajen. Esto es un papel que se llama papel de arroz. Ese papel es un papel que es como un papel parafinado, se llama Lean Paper en Brasil. Yo lo tenía o lo tengo porque es delito arte de Brasil y ustedes saben que esta es una marca que yo siempre he usado. Y este papel yo lo puedo utilizar también para decorar mis vírgenes. También yo tengo otro papel que también es muy bonito que se llama Decalqué y que ahora se los voy a mostrar para que ustedes vean lo que pueden hacer. Mimi, si puedes, pásame el color amarillo que me preguntaron cuál es el color amarillo que tú utilizaste. Este es el color amarillo que utilizó Mimi. Mimi, a ver, aquí está crema de leche. Crema de leche que es como un veicito, ¿ok? Es un color vainilla, suavecito. Ahorita estoy secando la pieza. Con mi pistola de embosil. Con mi pistola de embosil. Esta pistola la amo, me eche. La amo para todo tipo de trabajo, para todo tipo de manualidad. Y me encanta porque en un momentico me va secando mi piecita. Es así, aquí nos están saludando y nos están diciendo que qué felicidad vernos de nuevo en las tardes a las 4 p.m. Bueno, vamos a ver si lo podemos retomar los sábados. Que nos aprovechen el sábado. Ok, me eche. Entonces, voy con el siguiente paso. Esa pistola es lo máximo. Es así, Luz Estela. Es así. Entonces, aquí yo tengo, vamos con la servilleta. Fíjense en el siguiente. Ustedes saben que cuando se trabaja con la servilleta, muchísimas, muchísimas de ustedes saben que la servilleta tiene tres capas, ¿verdad? Yo debo, aquí ya le quité una porque yo ayer empecé a trabajar y vamos a quitar la segunda capa. ¿Para qué? Para que nos quede bien delgado. Miren acá, ¿ok? Aquí yo quito la segunda capa de la servilleta. Entonces, es muchísimo más fácil para yo realizar mi proyecto. Por acá nos saludan desde Venezuela. Y alguien, lo que pasa es que no leí el nombre, escribió, Mimi, por favor, no le vayas a dañar la pistola a Meche. Ya conocen cómo es la cosa. Entonces, aquí yo tengo esta parte y voy a rasgar. Elenita. Aquí yo voy a agarrar, Meche, un pedazo de la servilleta y más o menos, pues voy a medir al ojo por ciento. No me va a quedar la medida perfecta. Pero yo no voy a agarrar la servilleta completa. Yo voy a agarrar, es una parte, ¿ok? Esa parte es la que yo voy a rasgar. Vamos a rasgarla. No hay necesidad de que corten con la mano. Esto es el caso de que ustedes vayan a trabajar con una servilleta completa. Meche, también tengo acá algo. Esto es el decalqué. Ok. El decalqué también me va a servir. Esto es un papel de la compañía Lito Arte. Y este papel, van a ver, yo lo puedo sumergir en agua. Yo voy a decorar unas partes de la virgen y lo voy a pegar. Se pega como si fuera un tatu. Ok. Después, él va a llevar su brillo y le va a quedar bellísimo. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos esta parte. Creo que ya está seca. Ya rasgué la primera, una parte de la servilleta y yo voy a comenzar a trabajarla. ¿Qué necesito en este momento? En este momento, mis amigos, vamos a utilizar un pegante de servilleta. Ok. Ese pegante me va a funcionar perfectamente. Si ustedes no tienen pegante, quieren usar un pegante escolar, ustedes lo pueden hacer. No se preocupen. No tiene que ser ninguna marca en específico. Pega servilleta. Con la pega servilleta a mí me funciona muy bien. Porque la pega servilleta es más líquida y yo puedo pegar mi proyecto de una manera súper, súper sencilla y rápida. Perfecto. Ok. Pregunten, aprovechen. Ajá, Mimi, ¿por qué tú colocas ese papel aluminio y ahí en el fondo? Porque yo ahí, no, yo, Meche, lo que pasa es que yo aquí tengo las pinturas. No había buscado un platico, entonces tengo las pinturas. Fíjate lo que voy a hacer. Yo agarro mi pega servilleta que es bastante líquida y la voy, voy a ir trabajando por partecita. Yo pensaba que era una técnica para que no se te secara la pintura. No, 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 mira, Meche, aquí voy colocándole el pegante, ok, y lo vamos extendiendo. No trabajen con superficies demasiado anchas. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con superficies muy anchas, el pegante se nos seca. Claro, igualito le podemos poner pegante encima, pero no es la idea. Entonces van a trabajar con pedazos pequeños, ok, aquí vamos colocando peguita y luego voy a acostar aquí a la virgen y voy a comenzar a trabajar con mi servilleta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí yo estoy, voy a levantarme un poquito y fíjense que voy a ir llevándola lo más cercana posible al pedazo que yo había terminado ayer. ¿Por qué lo voy haciendo así, mis amigos? Porque resulta que si yo trato de colocar la servilleta completa, me va a costar muchísimo. Es mucho, mucho más fácil hacerlo poco a poco como lo estoy haciendo en este momento. Y de esta manera ustedes van pegando su servilleta de manera que les vaya quedando bien pegadita. Ok, Mimi me preguntan que si el papel de arroz se pega de la misma manera que la servilleta. Ya les voy a explicar en una virgencita que tengo por ahí cómo van a pegar ustedes el papel de arroz. El papel de arroz. Tú vas colocándole, perdón, Mimi, vas colocándole pegamento arriba. Exactamente. Ok, como para que se te vaya adhiriendo, no con la mano, sino con el pincel mojado con pegamento. Sí, Meche, ¿por qué? Porque la virgen tiene un manto, ¿verdad? Ok. Entonces, como que para manipularlo yo muchísimo mejor, yo voy colocando el pegamento y lo voy, yo ya había colocado un poquitico debajo, ¿no? Y ahora. Mira, ahí tenías una arruguita y quitaste la arruga con el pegamento. Mira, perfecto. Por eso les digo, no se preocupen. Hay gente que de repente dice, pero es que Mimi, no puedo utilizar una servilleta completa. Es más, cuando yo empecé a hacer este video de la virgen, por ahí van a conseguir un video que yo realicé. Y ese video yo rasgué la servilleta. Las servilletas, sí. Y la fui colocando por pedazos, pero me parece, y ahorita, por lo menos aquí en Bogotá, nos está costando conseguir las servilletas con flores pequeñitas. Entonces, por eso yo dije, no, pero ¿y quién dijo miedo? Pero nosotros tenemos servilletas que están la imagen completa, que es grande y que yo le puedo sacar muchísimo, muchísimo provecho. Perfecto. Aquí Ana Parra nos escribe, ¡qué belleza! Sí, Anita, esto es precioso y está súper de moda. Bueno, por lo menos aquí en Bogotá, yo he mandado, no solamente para Bogotá, yo he mandado vírgenes para toda Colombia. Claro, es que nos ponemos a ver, Mimi, sí, o sea, podemos tomarlo como moda, pero también ahorita todos necesitamos estar pegaditos a Papá Dios y que la virgencita esté con nosotros, porque por supuesto algunos estamos pasando, todos sabemos lo que está sucediendo, entonces imagínate hacer la virgencita para vender, y si no es para vender, para tener en casa y que esa imagen te esté acompañando todo el tiempo. Exactamente. Y qué lindo que la hayas hecho tú. Exacto, qué bonito. Me parece un detalle precioso. Hay personas que dicen, mira, se la estoy haciendo para regalársela a una amiga, este, o, en estos días hablaba con un señor que él me encargó, su hija me llamó, y me encargó un poco de vírgenes porque el señor ha hecho de esto un buen negocio, y entonces ya le he mandado en tres oportunidades, las vírgenes son muy delicadas para mandarme, yo te digo una cosa, estas vírgenes de yeso son bastante, bastante delicadas para mandar, pero el señor me decía, mira, de verdad, Mimi, gracias que Dios me la puso en el camino para poder hacer. Así es, aquí Eliana te está escribiendo también, qué hermoso haber conseguido su página. Gracias, Eliana. Otra chica nos escribió y nos pregunta, ¿están abriendo en el local? No, por ahora no estamos abriendo, cuidándonos un poco. Recuerden que nosotros nos convertimos en tienda virtual, lo que van a hacer es entrar a la página web que es mimiluna.com. Señores, ahí van a conseguir absolutamente todo, es súper cómodo, dudas que tengan, le escriben a Doña Mimi, y les aseguro que puede ser que tarde un poco, pero siempre les va a contestar con todo el entusiasmo del mundo. Teléfono de Mimi, 312-344-3341 y página web mimiluna.com. Exactamente, mira Meche, fíjate cómo va quedando pegada, si ustedes ven que de repente se les va levantando en algún espacio, ustedes sencillamente vuelven y le colocan el pegante, vuelven y le colocan el pegante encima, para que se adhiera muchísimo mejor. Vuelvo otra vez para los que se conectaron tarde, vamos de nuevo con el proceso, ¿qué hago yo? Voy a agarrar mi pega servilleta, vamos a colocarle pegante de servilleta, fíjense que él es líquido, súper chévere para poderlo manipular, porque si ustedes usan cola pano o cualquier otro pegante escolar, a veces se les queda, es muy espeso Meche, en cambio fíjate que este me fluye muchísimo mejor y logro meterme en todas las hendiduras que tiene el vestido de la Virgen, ¿ok? Entonces volvemos otra vez, ¿qué hago? Agarramos la servilleta. A ver, aquí me escribe Patri, yo hice una para mi mamá y la mostré en redes, para que viera mi trabajo, hermosa esta técnica, es hermosa, mil gracias. Sí señor, es una técnica muy muy bonita. Qué hermosa Virgen Profe, Mimi, ¿qué precio tiene cada Virgen? Bueno, en la página web yo las tengo, ahí están todos los modelos, esta medida es de 30 centímetros, yo siempre le digo a mi cliente, mira, yo digo 30 centímetros, pero puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, ¿por qué? Porque saben que esto es yeso y a medida que él va secando puede ser que se ponga un poquito más pequeño. Ok, aquí me pregunta Belkis, ¿puedo utilizar pega blanca? Sí puedes utilizar pega blanca, Belkis, pero la pega blanca es más espesa, entonces ¿qué hacemos nosotros? Un truquito, agarra y le colocas un poquito de agua para que te fluya mejor. Perfecto, aquí otra persona, vamos a ver el nombre, me está preguntando Marta, buenas tardes, ¿puedo utilizar decalizador? Decalizador también, perfecto, te va muy bien con el decalizador y te queda también, porque el decalizador es bastante aguado, yo pienso que el decalizador es muy parecido al pegante de servilleta que yo estoy usando en este momento. Ok, mira Patricia, Patricia me pregunta ¿cuánto es el pedido mínimo? Recuerda que también nosotros tratamos de colocar un pedido no tan bajo para que ustedes no pierdan en el tema del envío, entonces como que aproveches el envío y hagas un pedidito bueno, pero tranquila porque todo igualito ya es decisión tuya. El teléfono de contacto de Mimi, que me lo preguntan de nuevo, 312-344-3341. Exactamente, o si no, a través de la página web y del Instagram que siempre estamos respondiéndole, pero bueno, preferiblemente en la página web, ustedes cómo consiguen la Virgen para decirles, ustedes se meten a mimiluna.com, anótenlo, mimiluna, colocan mimiluna.com y en mimiluna.com le van a dar clic donde dice, ahí tenemos muchos productos, le van a dar clic donde dice materiales, donde dice materiales, ustedes llegan y le van a dar clic a donde dice imágenes religiosas, materiales, imágenes religiosas, y también ahí donde están, creo que los materiales o si no en papelería, como las servilletas son de papel, ahí también van a conseguir todo lo que son los modelos de servilletas y si no por el WhatsApp, yo les mando la fotito, mírame eche aquí, fíjate que aquí era como que la parte más difícil, la parte más difícil y resulta que de difícil no tienen nada porque ustedes la van colocando. Qué divino es trabajar con servilletas para esto. Sí, de verdad, se va pegando, ok, y la vamos bajando, de manera que no pierdes, como que por el hecho de tener esos plieguesitos, no se te va a complicar la vida en decorar tu imagen. Me preguntan que si nosotros utilizamos pintura de cerámica. Sí, sí, la pintura de cerámica, la que ustedes tienen para la madera, yo no tengo ninguna pintura especial, este, por ejemplo, yo tengo muchísimas clientes que me llaman y me dicen, mira Mimi, quiero el kit de la Virgen, entonces se les prepara la Virgencita que pidan, la Milagrosa, la del Carmen, la que ustedes deseen y se les coloca las pinturas que ustedes también quieren, se les coloca el pegacervilleta, todo eso puede ir en el kit. Mira acá, Meche. Me encanta, ¿no? Si lo estoy viendo. ¿Ves qué fácil? Mimi, otra pregunta que me hacen, más o menos, en cuánto uno puede vender la Virgen. Bueno, todo depende del costo, porque hay vírgenes que son pequeñas, que tienen 30 centímetros. Yo te doy a, yo te voy a dar el precio, de repente, de la Virgen, aquí en Colombia, porque, claro, según el país, pues es el precio. Pero aquí en Colombia, la Virgen la venden en 40, 50 mil pesos, dependiendo, porque se coloca en una cajita muy delicada. Y con detalles, me imagino, de pedrería. Sí, Meche, y además le colocan como un rosario, le colocan una oración. Entonces, la Virgen, este, no es solamente el hecho de lo que ustedes están haciendo, sino que lo claro, para un regalo. Me parece genial. Esta semana, yo recibí una llamada de una señora, y me decía, Mimi, como no hemos podido salir, no sé qué, estamos en pandemia. Es que lo que pasa es que hay que cuidarse mucho. Entonces, ella me decía, mira, Mimi, yo quiero dar, de regalo de boda de mi hija, quiero darle a toda la familia una imagen, claro, a los que son, que les gusta la religión, que creen en la Virgen, yo quiero darles una imagen así. Y yo le dije, no, perfecto, de verdad, ella me decía, ¿qué tal te parece? Y yo le comentaba a ella, y le decía, me parece bellísimo. ¿Cómo va quedando? Es un hermoso detalle. Ok, perfecto. Entonces, seguimos trabajando, recuerden que estamos trabajando ahorita con la técnica más simple, que es la de las servilletas. Yo aquí tengo... Solamente tenemos figuras en yeso, ¿verdad? Sí, en yeso, porque es la más económica, la otra tiene un costo bastante alto, y de repente, si la vas a vender, el cliente no te va a dar lo que tú quieres. En cambio, esto es como que más fácil de llegarle al público. Entonces, aquí yo tengo la Virgen, vamos a colocarle un poquito. Más pegamento de servilleta. De pegante de servilleta. Y fíjense cómo va quedando. Yo voy a dejarla un momentico así, porque voy a buscar algo más, unas tijeritas. Bueno, mientras Mimi va buscando lo que le hizo falta, yo voy a acercarme a detalle al proyecto para que ustedes vean que se pierden las arruguitas de las servilletas. Esto es una belleza, de verdad, que me parece súper, súper sencillito. ¡Ay, no, qué lindo! Y que uno, me imagino que cuando va a trabajar el tema de la virgencita y el vestidito, pues nos vamos exactamente, buscamos la servilleta que vaya con, como que con nuestros gustos, ¿no? Ponte, me gusta la virgen, quisiera que quedara fucsia, pues me busco mi servilleta que tenga bastantes tonos fucsias. Exactamente. Y preferiblemente con flores. Y que les quedan muy, muy bonitas. Mira, Meche, entonces, aquí yo tengo el papel de arroz. Papel de arroz, quiero comentarles, es este tipo de papel. Resulta que nosotros lo usamos para las manualidades. Él viene por otras figuras, lógicamente nosotros no vamos a colocarle nada de eso a la pieza, sino solamente las flores, que son los que a mí me interesa. Con la otra parte yo puedo hacer, de repente, una cajita, ¿ok? Porque el papel de arroz es más que todo para, para trabajar con decoupage. Lo voy a rasgar, ¿ok? También se rasga el papel de arroz. Aquí está. Papel de arroz lo tenemos ahí rasgado, ¿verdad? Entonces, también aquí tengo, Meche, este es el otro papel que yo también les dije. Este viene así, una hoja completa. Esto es como si fuera un tatú. Se llama decalqué. Sí. ¿Ok? Y, lógicamente, aquí yo lo voy a cortar la figura. Muy bien. Nos saludan desde Maracaibo, Venezuela. Un abrazo, un abrazo para todas las amigas que nos están viendo en este momento. Entonces, tenemos papel de arroz, que es el slim paper. Tenemos el decalqué. Estos son alternativas, mis amigas. ¿Por qué? Porque de repente dicen, Mimi, pero es que no consigo la servilleta, no tengo la servilleta. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el problema? Ustedes van a trabajar con lo que tengan. Entonces, este es el papel de arroz. Fíjate, esta es una imagen grande que igualito yo de repente puedo desglosarla. A mí me encanta. Vamos a abrir. ¿Y el papel de arroz es fácil de moldear como igualito? ¿Sí? Sí. Vas a ver, vas a ver cómo lo puedo trabajar. Entonces, fíjate lo siguiente. Vamos a retirar este papel de acá porque tiene pinturita y no quiero que se me vaya a hinchar. ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo, este es el papel de arroz. Mira cómo viene el papel de arroz. Este papel yo lo uso mucho también cuando trabajo con bandejas, con cajas. Y fíjate que es como si fuera un papel parafinado. Este papel viene de Brasil. Entonces, yo puedo llegar, rasgar y lo voy a pegar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, primero, atención cómo voy a pegarlo con el papel de arroz. Ok. Nos saludan desde Cúcuta. Un abrazo para mi gente de Cúcuta. Los queremos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Meche, para el slimpe, perdón, para el décalqué, fíjate lo siguiente. Es como un tatú. Es como si fuera un tatú. Ya va. Voy a cortarlo antes porque va a ser más fácil para mí si lo tengo cortadito. Fíjate, aquí está. Esto es agua, solamente agüita, ¿ok? Y él se va a ir despegando. Esto es como si fuera un tatú. Y él se va a ir despegando poco a poco. Ahí lo tengo en agua. Se va despegando y luego lo vamos a mover. Mira, aquí está y aquí salió. Este es el décalqué, ¿verdad? Entonces, vamos a mover esto. Y, ¿qué voy a hacer? Aquí, en la parte de atrás, o no, vamos a ponerlo adelante, ¿verdad, Meche? Aquí vamos a pegarlo. Y fíjate cómo lo voy pegando igualitico que la servilleta. Que la servilleta. Ok, lo cuesto porque si no me cuesta mucho, ¿ok? Y lo voy pegando. Luego, le vamos a pegar, como él es transparentoso, mira. ¿Vamos a colocarle un poquito más de agua? Un poquito más, no, un poquito más de pegante. Ok. Le voy a colocar pegante para que se adhiera súper fácil. Entonces, aquí, porque está seco, que es lo que yo les digo, ustedes van trabajando poco a poco. Y es mejor colocarle, ok, aquí está, aquí está, aquí está, y ahí se pegó. Perfecto. Aquí está. Muy bien. Ahí lo tengo. ¿Lo ven? ¿Sí se ve bien? Sí, mimi. Sí. Hermoso. Ok. Ahora, entonces, ¿cómo voy a pegar el papel de arroz? Fíjate lo siguiente, Meche. Yo tengo, para pegar el papel de arroz, yo tengo esta figura. Esta figura también yo la voy a sumergir en agua. Lógicamente, esta piecita, aquí está en rosadito, yo la pego y la voy a despegar, porque no me combina con lo que estoy haciendo, porque yo todo lo que estoy haciendo, lo estoy trabajando en tonos azules. Pero quiero que vean cómo van a pegar el papel de arroz. Por eso que les digo, no se ponga, este no es el papel de repostería, porque he tenido personas que cuando nosotros hablamos del papel de arroz, luego me llaman y me dicen, pero, mimi, es el comestible. No, no, no. Esto es un papel brasileño que se llama slim paper y, por supuesto, se usa para todo tipo de manualidad. Aquí lo tenemos. Ok, buenísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agarrar otra vez mi agüita. ¿Por qué? Porque el agua me permite que la pieza yo la pueda manipular muchísimo mejor. Claro, que se moldee. Se moldee, entonces, por eso, eso es como el papel de cupash brasileño que nosotros tenemos. Ese es un papel que se puede adaptar a cualquier tipo de figura. Entonces, ahí yo lo tengo. Yo si hubiera querido, yo le puedo colocar aquí un chorrito de pegante, ¿verdad? Pero no lo coloqué. De pegante es colar, pero no lo coloqué. Entonces, yo lo voy a colocar aquí donde está la partecita de la virgen para poderlo trabajar. Para que ellos vean por lo menos cómo se realiza la técnica, pero lo vamos a quitar. Acá me pregunta Victoria. Profe Mimi, ¿el papel de arroz se puede usar en cajas con la misma técnica de decoupage con agua y colbón? Sí, claro, igualitico. La misma técnica que hemos empleado por muchísimo tiempo, Meche, se puede trabajarla con el papel de arroz. Aquí está. Vuelvo otra vez. Aquí está. Vamos. Y voy colocándole pegamento. Exactamente. Ustedes van colocando pegamento. Guau, se adhiere buenísimo. Dime, ¿qué ha pasado? Aquí no se ve nada. Ustedes utilicen el pincel para apoyarse. Para que se ayuden a presionar. Claro, porque si yo lo trato de hacer con mis manos, la mano queda pegada ahí y se me puede romper el papel. Entonces, ustedes van con el pincel. Qué guay, Mimi, se llega a reventar el papel y... Ah, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta. Yo ya iba a decir, no. Como siempre hemos dicho, ustedes son los únicos que van a saber que pasó algo o que algo no les quedó bien pegado, pero ustedes después agarran su pegamento, mi amor, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Ok, aquí estoy. Voy a colocar, a pasarle pegamento por encima, como hice con la otra parte. Ok. Perfecto. Aquí está. Y vamos bajándolo, y vamos bajándolo, y vamos bajándolo, hasta que se pega totalmente a nuestra figura. Ok. Pregúntame, Che. No, están todas viendo así. Vean cómo queda. Bello, bello. Entonces, aquí en esta parte yo puedo terminarla con la servilleta como lo había hecho en las otras partes. Fíjense cómo he ido haciendo como composición. Cómo he ido trabajando con esto y de verdad que de difícil no tiene nada. Mira, aquí nos echan piropos a las dos, pero dice Victoria, gracias, profe Mimi, por tus conocimientos y profe Meche por hacer enfoques tan detallados, tan bellas. Gracias a ti por escribirnos. Exactamente. Dios las bendiga. Me encanta cuando participan, cuando nos escriben, porque quiere decir que les está gustando lo que están viendo. Fíjate, aquí está, vamos bajándolo, este es... Y Mimi, siempre nosotros tenemos en esta vida, tenemos que agradecer. Exacto. Cuando alguien, porque eso es bonito, eso hace sentir bien a la otra persona. Sí, señor. Pongámonos un ejemplo, puede ser que nosotros digamos, bueno, no todos hacemos manualidades, pero casi todas cocinamos, ¿no? Ajá. Entonces que vengas tú, te esfuerces tanto, hagas una comida deliciosa, coloques el plato en la mesa y nadie diga, ni hay grasa. Nada, nada, nada. Mira, Meche, yo digo que una de las cosas por las que nosotros... Qué bello es dar las gracias. Nosotros en el Instagram de Mimi Luna Manualidades lo disfrutamos, es porque todo el mundo, que no puedo decir que no, cada día se reciben yo no sé cuántos mensajes de las amigas dando las gracias por todo lo que enseñamos. Bueno, lo que se está enseñando y lo que queremos que la gente aprenda, que la gente tenga alternativas. Y que esos mensajes para nosotros son alimento. Exactamente. De verdad que sí. Aquí otra persona me está preguntando, ya la voy a leer. Patricia, ¿esta técnica se puede resinar? Sí la puedes resinar, pero yo les tengo un truquito mejor, Meche. ¿Será que se los voy a decir? Díselos, claro. Imagínate, hay una cera que yo uso muchísimo, es una cera nueva que es bellísima y entre más capas yo le aplique, muchísimo, muchísimo mejor. Gracias, Lelys. Mira, Meche, cómo va quedando, ¿ok? ¿Qué tal? Hermoso. Betty nos dice, nos dieron, ya va, que se me fue. Mil gracias, me dieron una idea para mi niña. Exactamente. Como siempre dice Mimi, nosotros les damos las técnicas, ahora ustedes inventen. Desarrollen esa creatividad y hagan cosas bien bonitas, ¿ok? Yo le voy a colocar aquí en un espacito que también como que le falta un poquito de servilleta y así voy trabajándolo todo, lógicamente habrán espacios que ustedes digan, dirán Mimi, te faltó aquí, te faltó allá. Lógicamente el tiempo aquí, pues yo quiero aprovecharlo y que nos rinda de una manera total. Betty se coloca una base blanca. Me pregunta Betty cómo se prepara la pieza. O sea, no se preocupen porque recuerden que esta transmisión va a quedarles grabada y ustedes pueden volver a verla. Exactamente. De todas maneras, la pieza nosotros la estuvimos preparando con pintura blanca. Aquí te la colocaron difícil. Mira, Lelys, queremos aprender cómo pintar alas. Ay, súper fácil. Es más fácil. ¿De verdad? Sí, meche. Eso con pintura doradita. O sea, no se pongan a ser tan creativas. Todo lo pueden hacer con pintura. Es más, yo creo, yo no lo he probado. Digo súper fácil, pero lo pueden pintar hasta con spray. Ahora les voy a mostrar unas alas que se me ocurrió comprar. Que dije, ay, esto queda bellísimo para decorar. Y resulta que trayéndola ya de la fábrica hasta acá, se me partieron las alas. Y yo, no, yo no voy a vender estas alas porque esto no va a durar nada. Y le dije a mi esposo, a mi querido Rafael, Rafael, mira estas alas se me dañaron solamente trayéndolas. Me dijo, no, tranquila. Que eso, y de verdad que se puso meche con pegamento. Ah, pero vamos a hacerlas, vamos a hacerlas, vamos a hacerlas acá en el canal. Sí, sí, mira, meche. Ok, Mimi Porfi, si puedes voltearlo para que la luz nos ayude un poquito, porque ya la luz no nos está ayudando. Perfecto. Ok. Hermoso, Mimi. A ti me falta. Ok. Otra cosita muy importante. De vez en cuando, mientras están trabajando, le vuelven a pasar un poquito el pegamento, el pegacervilleta. ¿Por qué, Meche? Porque él se tiende a levantar, me imagino, a medida que se va secando. Entonces, es mejor que le pasen de nuevo el pegacervilleta por encima. Perfecto, buenísimo. Ahora, entonces, voy a colocarle pintura dorada o plateada para la parte de la coronita. Ok. Listo. Entonces, ajá, aquí está. Para que se vea bonito. ¿Qué color prefieres? ¿Dorada o plateada? Ay, plateada. Plateada. Entonces, vamos a colocarle a la coronita, después... ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Dorado o plateado? ¿Qué dice Roraima, mi amiga Roraima? Lely, Lely es la que está participando un montón. Ajá, ¿qué dice Lely? A ver, dorado o plateada, plateada. Listo, ganamos. Plata, Lely. Ok, entonces, vamos a colocar pintura plateada. Y también quiero hablarles un poquito del trabajo con el foil. ¿Por qué? Porque el foil también ayuda a... Ay, no, Mimi. De verdad, esto está como las elecciones presidenciales. No, un grupete, no, otro grupete empezó dorado, dorado, plateado, plateado. Plateado, Betty. Podríamos colocarle plata, podríamos colocarle plata a la Virgen y oro al niño. Ay, chup, qué bellas. Ok, estas son pinturas metalizadas, mis amigos, para que sepan que estamos trabajando con la pintura metalizada. Fíjense, le van a colocar, yo aquí le voy a colocar una capa, pero ustedes saben que para que se les vea bien bello y como la pintura tiende a absorber, o sea, como el queso, la superficie con la que estamos trabajando, siempre es mejor que coloquen varias capas para que les quede con ese color espectacular. Victoria, dorado y plata. Dorado y plata, así es, dorado y plata. Aquí está. Tan linda. Muy bien. Bellísimo. Ajá, y al niño le ponemos dorado para complacerlas a todas, que no digan que mi niño no complació. Mira, Mimi, aquí le faltó, aquí tiene un huequito de color. A ver, un espacio, aquí está. Muy bien. Por eso les digo, siempre es mejor, Meche, pasar dos manitas, ¿ok? Para que les vaya quedando bien bello. Patricia, Mimi, hace ratico comentó de que una pieza así la puedes vender aproximadamente en 50 mil pesos. Hay personas que están vendiendo las piezas en ese precio, pero por supuesto, recuerden que cuando queremos darle valor a lo que nosotros hacemos manualmente, tenemos que tener detalles por todos lados. ¿En qué sentido? Las personas que están haciendo estas virgencitas las están metiendo en unas cajitas de madera con una oración y un rosario. Entonces, son valores agregados que tú le vas dando a tus piezas y de esa manera puedes como que cobrar lo justo. Exactamente, exactamente, y otra cosa, he visto que le colocan también perlitas alrededor de la virgencita, media perla, pequeñita y se les ve precioso, Meche. O sea, es cuestión de creatividad, ¿ok? Recuerden que si ustedes quieren, le pueden pintar el rostro al niño, el rostro a la niña. Gracias, Patri. Y la pueden pintar en un color, puede ser un besito, un color carnecito, pero muy, muy sutil, ¿ok? Porque no es un matacho lo que ustedes están haciendo, es que ustedes van a llenarlo de detalles. Es así. Pero suavecito, poquito, este, menos que más. Yo creo que hacer una virgencita es hasta hacerla con respeto, ¿no? Sí, señor, me dañen más. Para que se les vea bien bonito, la gente le guste, y mirad, que no vendan solamente, las que van a venderlos, que no vendan solamente una virgencita, sino que les pidan bastantes, ¿ok? Ustedes en su casa, con toda la delicadeza del mundo, van realizando ese trabajo. A ver, Mimi, para verlo de frente, porfis, aquí está la coronita dorada, para que las que pidieron corona dorada. Ajá, ok. Y a ver, a ver, a ver, aquí en la parte de abajo, también lo pueden pintar. Le puedes colocar, ir colocándoles detalles. Sí, lo pueden pintar en dorado. Meche, hablando del foil, antes de que se me vaya a olvidar, ¿por qué? Porque siempre yo les recomiendo que si ustedes quieren subir la tonalidad o el producto, pueden colocarle papel foil. ¿Quién ha trabajado a las vírgenes y les ha colocado papel foil? En realidad, cambia un montón la virgencita cuando tú le colocas papel foil, el foil se lo puedes colocar dorado o plateado, ¿verdad? Dorado o plateado. Listo. Acá me están preguntando antes de que nos vayamos, Elena. Gracias por tus enseñanzas. ¿Cuál es el truco de la cera, Mimi? Ay, ya, ya. Ella creía que no me iba a contarlo. Ok, ya te lo voy a traer. Dame un segundito que voy a terminar esta parte que sé que me hace falta. Igualito, yo termino esta pieza ahora con toda la tranquilidad. Le hago los detalles porque es muy importante los detalles para que si yo esta pieza la fuera a vender, tendría que venderla muy, muy bien terminada. ¿Por qué? Porque si no, la gente te compra una, pero después ya no te compran más. Yo, de verdad que yo le dejo el negocio de vender las figuras religiosas ya terminadas a mis amigas. No tenemos tiempo, ¿verdad, Meche? ¿Cómo? Para que mis amigas hagan negocio. Ellas me llaman. No, es que yo estoy acá distraída. Mimi estaba hablando y yo estoy distraída porque Elena escribe, ¿Cómo extraño esos paseos a las 53 y el pequeño tinto donde Mimi? Tan linda. Está bien. Elena de Bucaramanga, me imagino. Elena Camacho. Elena Camacho, claro, la amiguita de Bucaramanga. Aquí me preguntan de qué color, perdón, qué marca es este color dorado. Estamos trabajando con metálicos al agua de la gente de oro color. Este dorado y el plateado, de verdad, que a mí me pareció que está súper bonito. Ya les voy a mostrar el plata, cuál es para que vean como que el código es metálico igualito al agua de la gente de oro color, plata. Pero miren qué bonito. Vamos a hacerle un zoom para que vean el color. Miren qué bello quedó el plata y qué bello quedó el dorado. Por supuesto, aquí van a ver espacios en blancos, pero luego ustedes en casa tratan de hacerlo con mayor detalle. Aquí está es Doña Mimi dándoles las técnicas. ¿Por qué hay espacio en blanco acá, no? Sí. Ok, perfecto. De todas maneras, acá y acá. Vamos a arreglarlo. Ustedes me disculpan. Ok. Ahora, Meche, vamos con el truquito. Resulta que hay una cera muy buena que yo conseguí que adoré. Es un brillo especial. Primero, lógicamente, ustedes tienen que terminar totalmente su pieza. Ya está todo seco. Mañana, ustedes van a agarrar esta cera. Esta cera viene en este tamaño. Agarran la cera y con el pincel lo van a pintar todo. Le van a colocar la cera, un brillo especial. Colocan el brillo, esperan que se seque. Y luego de que se seca, ¿qué van a hacer? Van a agarrar una franelita o una media. Siempre hay una media impar que por ahí queda. Y empiezan a pulirlo. Tiene que estar seco. Esta cera la aplican tres veces. Entre más capas apliquen, más bello les va a quedar. El secreto está. Aplicamos a toda la pieza la cera. La secamos, si quieren, con el secador. Luego de que la secamos con el secador, empezamos, agarramos una franelita, un pedazo de franela y la vamos a pulir como cuando pulimos los zapatos. Esperamos, van a ver que les queda un brillo como si fuera una resina. Luego vuelven y aplican otra capa, vuelven otra vez, esperan que se seque o lo secan con el secador y así van trabajándolo por tres veces. La pieza les va a quedar espectacularmente, con un brillo muy lindo. Les va a quedar súper delicada y ya protegida para que la gente la pueda limpiar. Como siempre les digo, esto es un trabajo manual, es un trabajo que se hace con mucha creatividad. Les vuelvo a dar la página web donde nosotros tenemos los productos. La cera también la tenemos en página web y la tenemos en el teléfono de Mimi. Es para buscarla, pírgenes, coloquen www.mimiluna.com. En mimiluna.com le dan clic donde dice materiales. Clic a materiales. Y en donde dice materiales hay un cuadro que dice imágenes religiosas. Ahí van a ver todas las imágenes que nosotros tenemos para ustedes. La Virgen de Fátima, los angelitos, la Virgen de Guadalupe, las vírgenes que ustedes deseen. Yo quiero mostrarles esta virgen que era la primera que había dicho que iba a ser. Acá está Patricia y me dice, Mecha, ayúdame, me salí, no escuché la cera. Tranquila Patricia, lo que vas a hacer es meterte en la página web o escribirle a Mimi. Al 312-344-3341 que ella la tiene a la venta en su taller. ¿Dónde consigo la cera? Con Doña Mimi. Exactamente. Y recuerden que esta es la cera. Les va a rendir muchísimo para muchas imágenes religiosas. Y todo lo consiguen en mimiluna.com. Las servilletas las van a conseguir. Le dan clic a papelería y hay un cuadro que dice servilletas. Ahí están los dos. Otra pregunta que me parece que fue interesante es, ¿esta cera sirve para exteriores? Sí, señor, para todo. Para todo. Es una cera espectacularmente bella. Yo les prometo que yo les voy a subir la imagen y los invito a que me sigan. Los que no me siguen por Instagram de Mimi Luna Manualidades, aunque yo sé que ustedes siempre nos están siguiendo. Por ahí les vamos publicando todo el material. Se les puede hacer un kit de productos, Meche. Claro que sí. Con las servilletas, con el de calqué, el material de arroz, la imagen. Y nos mandan fotos. Y nos mandan fotos después de lo que hacen. Quiero que veas esta imagen. Esta imagen tiene como un tornasolado. Eso es porque le aplicamos otro tipo de pintura. Es una pintura perlada que también se ve muy bonito en los proyectos. Creatividad, mis amigos. Creatividad en todo. Es así. Bueno, señores, recuerden suscribirse a nuestro canal y darle manito arriba. Creatividad, suscríbanse para que nos acompañen cada vez que tengamos un estreno. Y vamos a ver si nos conectamos todos los días. Todos los días. No, no, no podemos. Todos los sábados a las 4 p.m. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, por sus opiniones. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido bastante. Y recuerden que todo en la vida se puede hacer con amor, paciencia y cariño. Así es. Gracias a ustedes por escribirnos. Dios las bendiga. Bye, bye.